Hola mi raza, pues aquí seguimos desde el Odeon de Vila Parga, acá el coach Abel Vinces que se está asomando por acá en la cámara. Pues aquí promociones Tierra Caliente, promociones Palmar Chico haciendo estos grandes eventos. Por acá bien contentos que hoy me acompaña una gran agrupación y ellos son... ¡La Dinastía de Tuzantla, Michoacán! Claro que sí, la Dinastía de Tuzantla para todos esos amantes de la música de Tierra Caliente. Y me encuentro por acá con uno de los vocalistas, ¿cómo se llama? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Hernández, uno de los vocalistas de la Dinastía de Tuzantla y pues estamos muy contentos de poder cantarle a toda nuestra gente. Vamos a empezar a tocar, a cantar al ratito más a toda nuestra raza. Claro que sí, ya mero van a entrar ahí en el escenario para que todos ustedes disfruten desde su casita en cualquier parte del mundo. Y por acá me encuentro con... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny Ramírez, cantante de la Dinastía. Y aquí estamos ya puestísimos, ya listos, ya casi para subir al escenario. Claro que sí, más puestos con calcetín viejo y por acá me encuentro con... Aquí con el Comper Rodrigo, saludos para toda la gente. Y aquí a punto de entrar al escenario que estamos bien puestos ya. Bueno, pues muchachos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poderlos traer hasta la casita de todos sus fans y a ver qué proyectos nuevos tienen por ahí para toda la raza. Ah, bueno, pues ya va, estamos anunciándoles que ya pronto estará nuestro nuevo disco, que ya vamos a cantar unas canciones de las nuevecitas. Y por ahí a toda la raza también estamos preparando un disco que se llama... Que va a ser llamar las canciones de mis viejos, canciones viejitas, pero muy bonitas. Las vamos a hacer en un nuevo disco que ya estamos por ahí preparando para toda nuestra raza. Bueno, pues ya saben mi raza, los puede buscar en YouTube, en Facebook, me imagino, en Twitter, en cualquier parte de las redes sociales. Claro que sí, nada más pongan la Dinastía de Tuzantla Michoacán y ahí todo les aparece, ahí estamos nada más mi gente. Ahí búsquenos, Dinastía de Tuzantla Michoacán. Bueno, pues ya saben mi raza, así que los vamos a dejar con ellos ya que van a entrar al escenario para disfrutar con ganas con la agrupación. ¡Una Dinastía de Tuzantla Michoacán! ¡Súbalo a su televisor! ¡Una Dinastía de Tuzantla Michoacán! ¡Una Dinastía de Tuzantla Michoacán! Leonardo tenía treinta años cuando se fue de este mundo. Estando lleno de vida, se le acabó en un segundo. Sus padres no se consuelan de ese pesar tan profundo. Era único en su familia, no le gustó la pobreza. Sus padres le aconsejaban, no te hace mala cabeza. El que anda mal, mal atada, puedes tener la certeza. Estando recién casado, renegada de su esposa. Tenía una novia muy linda, en la ciudad de Reynosa. Aparte de una querida, por si fuera poca cosa. ¡Eso es compadre! ¡Eso es cierto, paisanos! ¡Y ándale, Juan Hernández! ¡Tómale ahora que traes permiso! ¡Hola, Cochito Abel! ¡Saldudazo para usted! ¡La Dinastía! ¡Para la familia Epanoha! ¡Saldudazo! Sin despedirse de nadie, un día cruzo la frontera. No más pa' ver a que sabe, se casa con una güera. Y se olvidó por completo, de lo que dejó en su tierra. Tenía suerte en los amores, y con nadie estuvo en grido. Enamoró a una chica que no quiso compartirlo, y pa' que no la engañara, le disparó cinco tiros. ¡Para lo más que van del norte, si cruzan el río Bravo! ¡Para lo más que van del norte, si cruzan el río Bravo! ¡Diganle a toda la gente, en la zona de Chicago! ¡A muerto Leonardo Reyes, por ser tan enamorado!